Creo que tenemos el placer de saludar al doctor Sergio Jaramillo, el alto comisionado de paz, que ayer pues vivió, no sé si, a él no lo ha tenido fácil, ha estado en varias zonas de conflicto, pero no sé si este es el episodio más complicado de su vida. Doctor Jaramillo, gracias por atendernos, buenos días. Hola Julio, no te ha gustado que me haga oírlo hoy. No señor, y a nosotros más, pues yo no sé si está usted de ánimo para contarnos cómo vivió esa explosión ahí, sentado en una mesa con Catalina, con Héctor y con la escritora ucraniana. Nosotros veníamos de terminar el día recogiendo testimonios para nuestra campaña de aguanto caraña de los ucranianos mismos, hablándoles de los mensajes que traíamos de Colombia y otros países de América Latina. Estamos en este restaurante que es el lugar a donde llegan todos los corresponsales porque la ciudad de Kramatorsk es una ciudad muy golpeada, una ciudad estilo soviético, es como quien dice el restaurante, a donde llega todo el mundo al final del día. Y estábamos sentados ahí ya en plan de relajación, cuando de un momento a otro, en el momento justamente en que nos sirvieron las pizzas y las cosas de comer, un sonido seco, muy fuerte, un estruendo distinto a lo que la gente se imagina, llega un misil que nos habían tirado los rusos al restaurante. De verdad, hay lo único que hay es un restaurante y un centro comercial pegado. Entonces todo voló por los aires, como la gente se imagina en las películas. Es así, el tiempo se detuvo, uno empieza a mirar alrededor, francamente no tiene mucho tiempo para pensar en uno mismo porque está viendo cómo están los demás. Héctor estaba tirado en el suelo y parecía que estuviera herido, estaba gateando, pero en realidad solamente tenía manchas. De la explosión, pero a mi lado estaba Victoria Medina, una extraordinaria escritora ucraniana que nos estuvo acompañando en todo el viaje y guiándonos a cosas increíbles. Fuimos, entre otras cosas, hablando con la madre de un poeta, por ejemplo, y escritor de libros de niños que los rusos desaparecieron al comienzo de la invasión y luego asesinaron. Y este poeta había escondido un diario en su jardín. Fuimos con ella y con Héctor a quien nos contara todo eso. Y verla ahí, inmóvil, al lado mío, pues no se los puedo describir, francamente, es demasiado duro. Pero qué es lo que hace uno, gritar que venga una ambulancia, quedarse pegado, impedir que vengan los paramédicos que llegaron ahí muy rápidamente. Y tratar de ayudar, tratar de ayudar. No, absolutamente tremendo su testimonio, doctor Jaramillo. Pero obviamente cuando uno está en un lugar como el que usted estaba con Héctor Abad, pues se corre un riesgo. Pero en algún momento alguien les dijo que tuvieran cuidado, que había de pronto la posibilidad de ataques de artillería rusos. ¿Alguien les advirtió sobre ese peligro en ese restaurante? No, no, porque precisamente es un restaurante. Si usted va al frente de guerra, donde está retumbando la artillería y usted es un corresponsal de guerra, pues está corriendo unos riesgos que están perfectamente claros. Pero si usted está luego en la ciudad, en una zona civil, en un restaurante, usted no se imagina que alguien sería tan bárbaro como el para lanzarle un civil. Pero eso es lo que hacen los rusos hoy en día. El año pasado hicieron lo mismo y peor, lanzaron un mesil contra la extracción del tren y mataron a 63 civiles. En este momento el conteo ya va en 10, acaban de informar, ya van 10 muertos de Kramatorsk de ayer. ¿Quién se puede imaginar eso? Que un país que es miembro permanente del Consejo de Seguridad, que debería estar defendiendo el orden internacional, use todo su polidio militar contra los civiles. Es realmente terrorismo de Estado. Doctor Sergio Jaramillo, yo no sé si usted ya tuvo la oportunidad de conocer el comunicado de prensa del gobierno de Colombia expresando solidaridad con usted, con Héctor Abad Faciolín, con Catarina Gómez, en medio de esta situación. Pero quiero detenerme en el comunicado para preguntarle sobre él. No sé si me permita, son tres párrafos muy corticos para que usted me dé su opinión. Dice lo siguiente, el gobierno de Colombia expresa su solidaridad con el ex alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, el escritor Héctor Abad Faciolín, y la periodista Catarina Gómez Ángel, sus familiares y amigos por los hechos ocurridos el día de hoy en Ucrania durante el curso de sus actividades. Expresa igualmente su deseo de recuperación a la ciudadana ucraniana Victoria Amelina y a todas las víctimas de estos hechos. El gobierno de Colombia reitera su compromiso de defender la vida como norte de todas las decisiones. Firma Danilo Rueda Rodríguez, alto comisionado para la paz, gobierno de Colombia. Usted estuvo en un gobierno, usted estuvo además trabajando en el mismo cargo que Danilo Rueda. ¿Qué opina de este comunicado? Pues toda expresión de solidaridad es agradecida. ¿Qué más va uno a decir? Al mismo tiempo, yo sí creo que en algún momento el gobierno tiene que decidir si está comprometido con el derecho internacional, está comprometido con la defensa de los derechos humanos, está comprometido con el derecho internacional humanitario, porque si lo está, tiene que rechazar tajantemente ese ataque, tiene que rechazar tajantemente esa criminal invasión de Ucrania que nos afecta a todos. Yo quiero aprovechar esto para decirles a sus oyentes por qué esto es distinto. Porque en el mundo hay muchos conflictos, hay muchas muertes, todas necesitan atención, todo conflicto necesita atención. Yo hago eso hoy en día, yo trato de ayudar a resolver conflictos a través de negociaciones, viajo al África o viajo al Asia. La diferencia acá, queridos amigos, es que no estamos hablando de un conflicto interno, estamos hablando de un país que invade a su vecino y de un país que además debería ser el garante del derecho internacional porque es un miembro permanente del Consejo de Seguridad. Entonces lo que vemos es que eso está completamente roto. Y si uno le permite a un país hacer eso, pues entonces nos quedamos todos sin protección. El asunto no solamente es el sufrimiento tremendo de Ucrania, es el hecho de que si Rusia se sale con la suya, entramos en un mundo completamente distinto donde la única seguridad es la protección del más fuerte. Y todos estamos al merced de esos poderes internacionales, en lugar de lo que hemos vivido después de la Segunda Guerra Mundial, que es el principio de que todos somos igualmente soberanos ante el derecho internacional y todos merecemos el mismo respeto. Doctor Aramillo, mientras que usted recibía el susto de su vida y esa absolutamente condenable acción terrorista, porque esa no es una acción de guerra, ya que usted no hace parte del conflicto, ni quienes estaban en ese restaurante pertenecen a las fuerzas militares de Ucrania, el señor Putin en Moscú reconocía públicamente que el grupo Wagner le había costado por lo menos mil millones de dólares más las comidas, mil millones de dólares un año financiando un grupo de mercenarios. Eso en el derecho internacional, ¿qué calificación tiene? Pues es un problema grande, Julio, es un problema grande que es el estatus de los mercenarios en situaciones de conflicto. Lo que es increíble es que no sean simplemente mercenarios que guían a países del África, que se lo solicitan, sino que estén en el frente de batalla, en el centro de esta invasión. Es una cosa absolutamente inaudita. Y yo sí creo que el mundo tiene que elevar más fuertemente su voz. Con nuestro movimiento Aguanta Ucrania, lo que hemos logrado es eso, que muchísimos escritores, músicos, directores de cine se unan, pero esto tiene que ser una voz mucho más fuerte, porque nuevamente, si uno permite esto, quedamos absolutamente desprotegidos. Y pueden pasar cosas como esta, que le lanzan a uno un cil en la cabeza. Yo había escrito justamente en un grupo de WhatsApp que tengo, al que envió la esposa de Aguanta Ucrania, al mediodía había contado que habíamos pasado al lado de una estación de gasolina donde había una explosión, y habían dicho que estos eran simplemente los restos de un cil ruso que había caído. Y había escrito, oiga, imagínense vivir así, como ven los civiles en Ucrania, en cualquier momento les cae algo del cielo en la cabeza y a las seis horas nos cae a nosotros en la cabeza un misil crucero. Es una cosa increíble, es una cosa, es realmente un acto de terrorismo. Doctor Jaramillo, estoy acá viendo el timeline, la cuenta de Twitter de Catalina Gómez, que estaba con ustedes, nuestra excorresponsal, y que también ha estado en muchos conflictos en el mundo, y es una periodista extraordinaria. Y el video que muestra es impresionante, porque dice, ella escribe, un momento estás bebiendo un sorbo de agua y al siguiente el infierno. Yo no veo esas imágenes y se pregunta, ¿cómo salieron vivos de ahí? ¿Cómo ha sido para usted estas horas después de todo esto, de estar ahí, de salir de entre los escombros, de llegar al hospital, cuando se sienta a reflexionar sobre lo que vivió, ¿qué le pasa por la cabeza? Déjeme aprovechar esa pregunta para rendirle un gran homenaje a Catalina Gómez, que es realmente una de las grandes periodistas de Colombia. Pero no solamente eso, es un ser humano absolutamente extraordinario, solamente estuvo preocupada por todos nosotros, todo el tiempo corriendo de un lado al otro, absolutamente entregada, como ella está entregada a todas las víctimas, en Ucrania o en Siria, o en todos los lugares tan difíciles donde trabaja, y se quedó en la clínica, con Victoria Medina, cuidándola. Catalina realmente es un ser extraordinario, y Colombia le tiene que rendir homenaje. ¿Cómo sale uno ahí, esa pregunta? Yo no la puedo responder, porque yo estaba sentado al lado de una persona que estaba en este momento entre la vida y la muerte, estaba pegada a mí, yo estaba inquinado en ese instante, y de pronto si no hubiera estado, me hubieran pegado a la misma vara, a los mismos vidrios, que le pegaron a ella probablemente, y no le estaría contando este cuento. Don Sergio, pero como se deriva de sus comentarios anteriores, los organismos internacionales, parecería que son incapaces para hacer ya nada, es decir, Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad, pues es un elemento completamente pasivo, de manera que, ¿qué tiene previsto su movimiento, su campaña, para conseguir que el orden internacional, se recupere de alguna manera? Pues Alberto, usted que también conoce el Consejo de Seguridad, usted sabe que por el asunto del veto, pues está completamente paralizado, y estamos en una situación, quiero volver a insistir, absolutamente inédita, donde un miembro permanente del Consejo de Seguridad, un garante del orden internacional, después de la posguerra, es el agresor, es el invasor, y viola de la manera más crasa, la soberanía de su vecino, cosa que sería intolerable, para cualquier país de América Latina, porque si nosotros pensamos bien, probablemente la única cosa, que realmente tienen como un país, están distintos como México, Cuba o Colombia, o Venezuela, o Argentina, es esta idea de que, cualquier cosa menos meterse con la soberanía, es intolerable, que eso lo haga, quien debe estar protegiendo el orden internacional, el derecho internacional, los dejan en la selva, francamente, en el mundo del más fuerte, ¿qué se puede hacer? Yo quiero de verdad invitar a todos, a que alcen su voz, en América Latina, tenemos una comunidad muy fuerte, de derechos humanos, hemos tenido, personas importantes de ese mundo, en el movimiento, como el expresidente, de la Comisión Interamericana, Claudio Grossman, el expresidente de la Corte Interamericana, Diego García Sayán, miembros, de comisiones de la verdad, incluyendo nuestro querido, Liener Palacios, que hizo un, un paralelo, muy conmovedor, entre lo que él vivió en Bojayá, y lo que están viviendo los ucranianos, pero necesitamos más, necesitamos más, y tenemos que salir de esta idea, esto no es un problema de izquierda y de derecha, es un problema de, de los derechos, y de la protección, del derecho sagrado a la, a la vida, quiero hacerle un llamado, a toda la gente de derechos humanos, en Colombia, en América Latina, que levanten su voz, y condenen, estos ataques atroces, permanentes, sobre civiles, en Ucrania. ¿Usted le ve alguna, esperanza, alguna posibilidad, el enviado especial del Papa, con el patriarca, en Moscú, el cardenal Zupi? No, no le veo ninguna. Doctor Jaramillo, una última pregunta, ustedes tenían, tanto usted como Héctor, tenían, otras agendas, después del viaje a Ucrania, esas agendas, se mantienen, o han decidido ustedes, cambiar, sus itinerarios. No, nosotros finalmente, vamos a cumplir con, con todo lo que nos propusimos, porque al final, precisamente, este ataque ocurrió, cuando estábamos, cerrando nuestro viaje, de, y nuestras investigaciones, de campo, digamos, recobriendo estos, testimonios bellísimos, de los ucranianos, que tanto han sufrido, con esa invasión, y esa ocupación, y, el asunto, hoy, simplemente era, un problema práctico, de cómo es que vamos a, al llegar aquí, porque el carro, en el que nos habíamos, estaba movilizando, una camioneta, Nissan, por ahí, hay algunas fotos, dando vueltas, pues quedó completamente, volado, los vidrios, imposible, regresar en ella, entonces, esos eran nuestros problemas, pero, seguimos adelante, y como dijimos, en nuestro comunicado, no solamente, no vamos a dar un paso atrás, sino, vamos a insistir, con más fuerza, nuestra campaña, de, aguanta Ucrania, invito a todos los oyentes, a que me estén, a nuestra cuenta de Instagram, hasta que aguanta Ucrania, den sus testimonios, eleven sus dos de apoyo. Así será, doctor Jaramillo, buen viaje, gracias, un saludo a Catalina, y a Héctor, por favor. Muchas gracias, y encantado de verlos. Hasta luego.